El cuarto festival ecodeportivo cultural Tres Cañones 2010 continúa en Destino Perú. Esta vez nos situamos en el imponente Tres Cañones, localizado en el distrito de Suicutambo, a unos 36 kilómetros de Espinar. Este es un lugar con un paisaje de belleza natural que impacta al visitante, con formaciones de origen volcánico, esculpidos por el pasar del tiempo, cubiertos por la vegetación propias de la zona, altoandinas como el Queñua, que adornan el lugar. Esta maravilla se encuentra ubicada a una altura aproximada de 4.011 metros sobre el nivel del mar, y alcanza una altura de hasta 130 metros en la cima de la meseta. A lo largo de su geografía se denota grandes riscos verticales. Por estos cañones confluyen tres ríos, el Cayumani, Apurímac y Cerritambo, y es el escenario ideal para la práctica de deportes de aventura. La tirolina se puede hacer sentado y desplazándose a lo largo de la cuerda, moviéndose con ayuda de los brazos y piernas, o sujeto por unos nudos Prusik o bloqueadores. Para ir más rápido, seguro y suave, se usan también poleas. Nosotros decidimos practicar una vez más de esta prueba. Y bajamos hacia la base del pintoresco puente del río Apurímac. Debo decirles que fue una experiencia extrema e inolvidable. Falta fuerza ahí porque me vuelvo vacío, hermano. Claro y conciso, amigos de Destino Perú, así estamos bajando, y desde este lugar se ve todo el famoso puente que está dando vida a este evento, y también en la parte posterior mía está llevándose a cabo el festival de danzas. Pero además de ello, en la parte inferior tenemos también en este momento planes para kayak, y paralelamente están algunos amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos muchachos. Ahí están las cámaras. Muchos amigos observaban ansiosos por experimentar también lo que se siente en el descenso. ¿Qué tal Milton? ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes miedo? ¿No? ¿Primera vez? Vamos a ver, parece un deporte seguro. ¿Están bien sin miedo? No creo. ¿No? Está asegurado, está con la seguridad. ¿Sí? Confiamos. ¿Confías? Confiamos en la seguridad de los dos. ¿Sí? Hola, 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 ¿todo bien? Hola, hola. Muy bien, gracias. En este festival también se realizó el campeonato de ciclismo de alta montaña, denominado Downhill o descenso. A propósito, les contamos que este singular deporte se desarrolló en los años 70's. La primera competencia fue en el monte Tamalpais en octubre de 1976, pero fue reconocido oficialmente en el año de 1983 por el pionero del Downhill, Jimmy Ditton. En la actualidad, esta modalidad de descenso por una montaña tiene muchos seguidores. Hay competiciones a nivel mundial. Lo extremo de esta disciplina es lo arriesgado que es evitar los obstáculos del camino cuesta abajo. El éxito en la competencia depende del buen estado físico del competidor. Una máquina acondicionada para la ocasión. Los implementos que lleva puesto el deportista en el cuerpo deben brindarle seguridad, como por ejemplo un buen casco. La difícil geografía favorece la práctica de este deporte. Al respecto, nos hablan los protagonistas de sus impresiones en una simpática entrevista. Muchas gracias, amables televidentes. Yo les agradezco por habernos permitido esta entrevista. No siempre queremos dejarlo al 100%. De repente discrepan con nosotros, pero sí lo que queremos decirles es que estos jóvenes si llegan a la provincia de Espinar, que no son de Espinar, son de Arequipa, es porque están conociendo otra maravilla y que tienen la oportunidad de practicar el deporte que les gusta y otros turistas, otras personas también, a ese nivel lo están haciendo. Por lo tanto, visite Espinar. Destino Perú. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!